A continuación vamos a ver cómo hacer una comparación entre dos escaneos. En este caso podemos visualizar las diferencias entre ambos, solo con dar un clic se han alineado los dos escaneos, el antes y el después, y se pueden ver las diferencias a simple vista. Otra manera de hacer esa visualización es colocando transparencia, en verde vemos las zonas que están iguales y en azul las que tienen algún cambio, en este caso esas dos columnas que se ven, podemos visualizar las diferencias. Otra manera de realizar una comparación es usando la opción de comparación 3D, en esta opción nos va a mostrar en una escala de colores donde hay cambios en las estructuras. Entonces le damos clic en siguiente y vamos a dejar estas opciones por defecto y aquí me muestra en las zonas rojas fue donde hubo cambios en la estructura. Le podemos decir aceptar y esta información me puede generar un reporte el software, yo puedo agregar una imagen, aquí por ejemplo le damos agregar y luego le damos generar un reporte. Ya cuando le damos generar reporte, le damos aquí crear y el software nos puede mostrar en formato PDF o en un editor de texto las diferentes opciones del reporte. Entonces aquí tenemos el dato escaneado número 1, los escaneos número 2, la comparación entre ambos y aquí tenemos el resultado y las zonas rojas que me muestra donde se hicieron cambios en la planta o en la obra civil que se está evaluando. Este informe lo podemos exportar a PDF o a Excel o a cualquier otro tipo de editor de texto, Excel, PowerPoint o PDF.